La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el domingo en la noche al programa 60 Minutos de la cadena de televisión norteamericana CBS que iniciarían el proceso de juicio político en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si el vicepresidente Mike Pence no utiliza la enmienda 25 de la Constitución para remover al actual mandatario. Donald Trump sería llevado a juicio político acusado de incitar a los actos de violencia que llevaron a cabo sus simpatizantes el miércoles 6 de este mes de enero en la sede del Congreso de Estados Unidos, cuando los legisladores se disponían a certificar el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre. Legisladores demócratas, con el apoyo de legisladores republicanos, dijeron que seguirán los esfuerzos para remover a Trump de la presidencia en los últimos días de su administración. Mientras, las autoridades han implementado fuertes medidas de seguridad alrededor del Capitolio en Washington, lo que incluye el despliegue de la Guardia Nacional. Legisladores y empleados pueden acceder al Capitolio, pero bajo estrictas medidas de seguridad militar y policial. También colocaron una cerca alrededor del Capitolio. Mientras, las autoridades ya han identificado y arrestado a varios de los asaltantes y presentado cargos contra más de 15 personas, entre ellos un hombre conocido como Jake Angeli, quien llevaba cuernos de búfalo y el rostro pintado. Asimismo, continúan buscando a más seguidores de Trump que atacaron el Capitolio, en lo que el presidente seguía afirmando que hubo fraude electoral durante las elecciones presidenciales. Cinco personas fallecieron en el asalto, entre ellos un policía. Este domingo, cientos de policías se alinearon en la avenida Constitution en Washington, D.C. para rendirle tributo al policía fallecido, mientras una caravana acompañaba al carro fúnebre que transportaba el cuerpo de Brian Sicknick. Entre tanto, salen a relucir más imágenes del ataque al Capitolio. Los simpatizantes de Trump intentaban entrar por la fuerza y la policía intentaba contener a la turba que se abalanzaba sobre ellos para que no lograran su objetivo y proteger a los legisladores que se encontraban dentro. Uno de los policías, con sangre en los dientes, gritaba de dolor al quedar atrapado cuando los asaltantes en masa hacían fuerza para entrar. El presidente Trump dijo que no asistirá a la ceremonia de toma de posesión del presidente electo Joe Biden el próximo 20 de enero. Biden, por su parte, dijo que era una de las pocas cosas en la que él y Trump han coincidido. Es algo bueno que no se presente, dijo Biden. Grisel González, Radio y Televisión Martí.